De acuerdo a la leyenda, tres chicas cambiarán nuestro destino Las guerreras mágicas, ellas lucharán y lograrán vencer al enemigo Con los poderes que ellas van a obtener, lograrán vencer a la magia de Zagato Y lo que dice el futuro de Zephyro, ellas lo decidirán Lucy, Anaís y Marina vencerán Lucy, Anaís y Marina lograrán salvar a Zephyro del mal Luchando juntas, nadie las podrá derrotar Hoy no es lunes y por eso canté Y resulta muchachos que Death Stranding va a tener modo fácil Para aquellos huevones que no les gusta jugar como se debe Super fácil, así Casi casi nomás así ver y con una mano Que chafa, no jueguen así muchachos, échenle ganitas Y que también Japón va a tener los primeros Dragon Quest para Switch Ándale Yo soy Folky y estas son las Bro The News Comenzamos con noticias de juegos que salieron en este año Y que yo reseñé y que la verdad ni me acordaba Si, estaba hablando de Days Gone Este juego que pues ahí me dio decepción Bueno, si estaba padre pero tenía muchos problemas técnicos al principio Ya saben, muchas cosas no fue lo que nos prometieron Más bien, pues resulta muchachos que va a tener un update Hay un evento la próxima semana Fíjate El que más llamó nuestra atención Y que pues sí, va a estar chido eso Fíjate Entonces así si me dan ganas de regresar Es que va a tener New Game Plus Y que va a tener dos nuevas Este, pues como decirlo Nuevas dificultades Donde pues va a ser más survival Entonces eso suena interesante No más que survival con muchas hordas de zombies Bueno, no son zombies Pero estos pinches locos ¿Sí volverías? Te va a estar difícil Entonces me llama más la atención Sí, sí volvería Con esto también llegan pues más armas Más opciones de customización de tu moto Pues esto suena bien Fíjate O sea, ¿qué más? O sea, opciones de personalización Más modificaciones de moto Dicen que hasta hay otro modelo de moto Hay otro modelo Así que pongan ahí una motocross Estaría padre Porque pues la que traes Pues no es tan Como todo terreno Pongan la de a toda máquina La de a toda máquina Fíjate Que salga ahí con este ¿Cómo se llama? Con Pedrito Con Pedrito Infante Y parece que va a llover Si siguen jugando Days Gone O si quieren pues regresar Si no lo terminaron Tal vez o lo dejaron en pausa Por otro juego Pues mira Ahí está el motivo Por el cual regresar Y pues ahí ténganlo Porque el próximo 13 de septiembre Va a haber esta actualización Y siguiendo con la información Que pues al parecer Es la más importante del día Imagínate Imagínate Entonces no están tan padres Las noticias de hoy Pues resulta que Dragon Quest O sea, los primeros juegos de Dragon Quest Van a llegar al Nintendo Switch Y es que ayer en la transmisión Del Nintendo Direct Pero en Japón Hicieron este anuncio Donde nos mostraron Pues ahí los tres primeros ¿Son los tres primeros? No, verdad ¿Sí son los tres primeros? Sí, uno, dos y tres Entonces ahí está Uno, dos y tres Y pues resulta que Allá Japón Afortunados Mira van a tener Los Draco y para Switch Pues allá Son muy clavados De verdad Y pues resulta que van a salir El mismo día Que sale pues Dragon Quest 11 Definitive No se llama más Definitive Es ese nomás ¿Verdad? Y pues ahí va a estar Este Que sí es la versión Definitiva Pues es la que tiene Hay música orquestada Que es lo mejor Y 2D Modo 2D Eso está muy chido Así retro Estos tres juegos Pues sí Van a llegar El 27 de septiembre Pero pues lo malo Es que no hay noticias De que pues vayan a llegar De este lado Oye ¿Van a llegar En versión física O solo digital? No lo han dicho ¿No han dicho? Pues este A veces son medio Desatascados Esos japoneses En una de esas Así Te sueltan los tres Así con el cartuchito No lo dudes Pero pues ya saben Ahí está Si lo quieren jugar Pues ya saben Si tienen su perfil japonés O si no hagan uno Pues está fácil Y si saben japonés Pues descarguenlo Ahí está Porque los fue Y era una noticia Que tiene que ver mucho Con el Nintendo Direct De ayer Y que pues la neta Ignoramos mucho Lo ignoramos Porque pues Se acabó el stream Y ya saben que Ahí empezó Sakurai Es que a jugar Porque pues No, no, no No creo que haya sido él ¿Verdad? Según yo no Porque pues hay que hacer Un demo bonito Ahí para que salga Obviamente Toma dos Este Hay un chingón Y después A América y Leo Pero pues Resulta que sacaron Ahí pues cosas Interesantes ¿Verdad? Ahí don Sakurai Que oye Sakurai Pásate la receta Para verte tan joven ¿Cuántos años? Ya casi 60 El güey Ya vimos que tenía 55 55 años Sakurai Se ve muy bien jovenazo Oye pues Que te echas Que te echas Sakurai ¿Cómo le haces? Y pues sí En este stream Donde Sakurai Estaba jugando Pues mostraron El tercer round up De pues estos personajes Que más bien Los skins De los mis ¿No? Sí Los skins Estos nuevos Que pues ahí vimos A Sans De Undertale Que es pues Obviamente Este calaquín O calaverín Que está bonito Y que tiene ahí Este su Como su blaster También con skin Y ese nomás Es para los Gunners Ese nomás Para los Gunners Y luego está Este Goemon El ninja Sí Gambare Goemon Y este ¿Quién más está? Protoman Y Zero Y Zero Y ya Son los más chidos ¿Qué esos son los más chidos? ¿Se te hace? A mí sí Bueno Para los fans De Pues del Mega Man ¿Verdad? Ya que nunca va a ver Los personajes ¿Quién sabe? Bueno Sí Corteas y pasas Son la siguiente Esta lista Si Overwatch Ya todo puede pasar Ya sé Si ustedes Pues quieren jugar Con estos skins Pues nada más Pues tienen que actualizar Su Su Smash Brothers A la versión 5.0 5.0 Y pues ya Ahí los tienen Estos son gratis ¿Verdad? No hay que comprarlos Eso está padre Mira Que pues son skins Son más Pero pues ya Mira ahí está Si ya tienen también Su pasecito De ¿Cómo se llama Esto del ¿Cómo se llama El de los Fighter Pass? Ese Si ya lo tienen Pues ya Mira ahí está Con todo Y Banjo Que también ya salió Ahí ya está disponible Ah Ah Y tal como lo mencionamos Al principio De este news Pues resulta que hay Más información De este juego Que seguimos sin saber De qué se trata Si estoy hablando De Death Stranding Ya saben Que pues siempre Anda muy activo Hay tu tío Kojima Que oye Este ¿Cuándo te mandas lana Tío Kojima? Eh Aquí a tu sobrino Oye pues resulta Que ya es que Siempre anda bien activo Ahí en Twitter Me encanta Y pues ahí puso Que el juego Pues va a tener Opción Y dificultad De Very Easy O sea Súper fácil Muy fácil Pues para aquellos Este Pues débiles De ¿Cómo se dice? Débiles de corazón Y de habilidades ¿Verdad? Como más bien flojos Que no quieren ahí Pues estarle jugando bien O muy nuevos O muy nuevos O gente muy casual Que la verdad Pues no No tiene como La habilidad De andar jugando Pues ahí está Mira este modo Que más o menos Pues ya casi casi Le llaman modo espectador ¿Verdad? Para que uno nomás Esté viendo Ahí dice que jugando Y ya Pues ahí está Mira modo espectador Qué bonito No la neta no Así es pues Su tío Kojima Ahí nos explica En su tweet Que sí pues está Este modo de dificultad Pues muy fácil Pues es para que Pues uno Tenga una experiencia Más cinemática ¿Verdad? Que uno ahí de repente Pues pica un botón Que sea pues sí una Una película interactiva Casi casi Ándale No muchachos No jueguen así La neta Pues si no tienen Habilidades buenas Oye saludos ahí A la que está pasando Este La ambulancia Si no tienen pues habilidades Pues practiquen O enséñenle a jugar A quien tiene interés En este juego Pues que Que haya más Este Pues motivación Por jugar como se debe No jueguen En muy fácil No jueguen No está padre Digo Pues si tienen Más bien si no tienen Poco tiempo Si tienen más bien Poco tiempo Para jugar Pues ya Júguenlo así Pero pues no lo recomiendo ¿Verdad? No Está padre Pero no Para mí no Ya veremos Pues que De qué va este juego ¿Verdad? Porque la neta Seguimos sin saber De qué se trata El chino Pues nomás nos cuenta ¿Qué onda este Kojima? Ya cuéntanos más Hombre Ya este Dinos De qué se trata bien Pero pues ya hay que esperar Hasta el ¿Cuándo? 8 de noviembre El 8 Dale El 8 de noviembre De este año ¿Verdad? Ya casi Este Pues ahí ¿Qué? ¿Dos meses? El mejor día va a ser Dos meses Ya mira ¿Qué día es hoy? Ah sí Dos meses Dos meses Para jugar Death Stranding Muchachos Kojima Este Te amo Pero este No pongas esas dificultades Tampoco No somos niños mensos Y para cerrar Tenemos una noticia Pues muy este Muy de De hablar del futuro ¿Verdad? Estas ondas de que Mira Te sorprenden Al verlas Y luego las ves Unos 10 años después Y dices Mira ¿Te acuerdas cuando Cuando nos sorprendía Ese video Ese demo Que pasó? Pues resulta Que ahí nos pusieron Un nuevo demo De este engine Llamado Luminous Square Enix Y la neta Si está muy impresionante Recientemente Square Enix Junto a NVIDIA Y ya saben Pues ahí Como que hicieron Ahí unos lazos Muy muy bonitos ¿Verdad? Pues nos mostraron Un demo Ahí de una chava Que está como En un backstage Que está ahí como Maquillándose ¿Y cómo se llama El demo? Sí Backstage Backstage Ah pues sí ¿Verdad? Se llama backstage Y pues nos muestran Ahí el poder gráfico De este engine Que pues la neta Yo creo que los juegos De la siguiente Generación de consolas Lo van a tener Y este Pues sí Está muy impresionante Porque vemos Porque vemos a esta chava Que está frente al espejo La iluminación Está así toda soft Toda bonita Vemos aquí Lo van a estar viendo Obviamente Y luego se ve aquí Que tiene pequitas Lunarcitos Y de repente Está ahí Los labios Obviamente se le ve Así todo bonito Cómo se maquilla Y de repente Así como que se acuerda De algo Y se le sale Una lagrimita Ay no Muy bonito ¿Verdad? Muy emotivo Pero pues lo chido De este demo Es que sí está impresionante De cómo se ve Y ojalá pues Sí muy Game Boy Advance Pero pues Así se van a ver Los juegos Yo creo que En el siguiente año Tal vez Obviamente Sí Estos engines Poderosísimos Pero Así van a costar O sea Por eso Se tardan tanto En hacer Tantos juegos Hiperrealistas Mientras tanto Nintendo Así miran Aventando Porque pues no se preocupan Por el fotorrealismo ¿Verdad? Final Ándale Otro Ándale Ándale Va a pasar Pero pues a ver ¿Qué pasa? Pero Si no han visto Este demo Terminando este news Pues mira Ahí le dan una checada Y pues está padre Les va a gustar Y bueno muchachos Estas fueron las noticias De hoy Y como siempre les digo No olviden checar Todos nuestros contenidos Ya que pues Recientemente hubo La reseña De Gears 5 Que ahí se la echó Pues ahí El buenadro La neta Se la rifó Porque pues le hizo Un tiempo récord Yo lo vi Capturó todo el día No se durmió Unas ojerotas Pero pues lo logró Miren Qué dedicado Denle un aplauso Sí Aquí se van a escuchar Unos niñitos gritando Y ya lo estoy haciendo Editar de más Pero también chequen Pues mi reseña De ahí De Astral Chain Y el gameplay También Gameplay Hay que darles también El unboxing Según yo ya está El unboxing Para este punto Entonces pues también Chequen el unboxing De la edición De colección Japonesa De Astral Chain Que la neta Muy recomendable Si es que todavía hay Yo creo que sí Ahí si se meten Ahí Amazon Japón Ya comercial O Amazon Mochilas Pues ahí Ahí la venden Pero bueno muchachos Ya saben Este es el mejor canal Que existe En todo el internet O sea de videojuegos Bueno de todo ya De una vez De todo Y pues yo soy Folky Y ponelo